aquí estamos arriba de la montaña con la cruz esperando para la familia que sale del baño qué si no, vamos arriba, vamos arriba y vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba ¿Estás bien? ¿Ustedes usaste? ¿Ustedes usaste? ¿Es dirty, ¿verdad? No... ¿Estás... ¿Estás dirty? ¿Estás dirty? No digas en el cámara ¡Listo! 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 ¡Mira una foto! Ya voy a seguir caminando. Ahí está nuestro bus. Que lo he llevado aquí. Ahí llega un bus y ahí llega un bus. Ahí viene el otro bus. Ahí está la foto. ¿Ya? A ver. ¿Qué tal? Ya. Pasa señora. Pasa tu mamá y tu papá. Ya iba a parar. Vamos a parar. ¿Puedes gustar? Sí. Yo pago una. Yo pago una. Paga tu una. A ver. A ver. ¿Tienes sencillo? A ver. 5. Si. Ya. ¿Ya agradece de usted? No. Está bien cuadrada la rosa. Bien cuadrada. Bien cuadrada. Bien cuadrada. Bien cuadrada. ¿Y el tonito que se cae? ¿Qué? Me está recostado cuando yo voy. Está bonita. Está bien. Está bien. Yo recuerdo que esté pegado. No. Ya va. Está bien. Ba, no. eh. Son largas, es así. Dos lejones. Bien. Ok. Dulce. 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 Estas balones. Estas balones. Miren otro bus. Sí, ya nos vamos a confundir. Ahora sí. Ay, qué poder. I'm going to zoom out. ¡Suscríbete al canal!